6 y 10, comenzamos la segunda hora de Grinch y que hará que hará el Grinch por onda en la superestación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, ok. Reacciones que marcan tendencias. Opiniones que no se pueden dejar pasar. Quiz que es el de Wix. El número uno lo lees tú. Yo sabía, es que le encanta mandar, es que no saben. La verdad parece mi alter ego. Pero oye, sin muletilla. Ay, ¿qué tal? No vas a arrancar el tuite ni con mira ni con bueno, te lo agradezco. O sea, este señor de director debe ser terrible, me debe mandar al camerino a estudiar la escena 200 veces. Bueno, aquí estamos. Desvelo, arroba desvelo. Complicada, pero con un bonito corazón. Ay, qué lindo te quedó. Es que te quedó orgánico. Pero es que yo lo diría así. Te quedó orgánico. Ah, ¿cómo lo diría? Complicadísima. Bueno, pero con un bonito corazón. Pero Leme, estás bueno. El bueno le tumba el ritmo, le tumba el ritmo. Bueno, entonces quédense con el primero. Dale. El segundo. Te quedó tan bonito. En el número dos tenemos a Wally, arroba Wallyeska. Está buenísimo. Qué fácil dejar en visto ahora que nadie se mira a los ojos. Sara Buhr. Increíble esto de la pantalla. A mí me mortifica. Enormemente. Bueno, no por nosotros, porque ya nosotros vivimos y gozamos. Bajo la matica. Sí, bajo la matica. Ah, ¿sí? ¿Sabes la matica? Bajo la matica de mango. Con razón le hablas hasta la matica. No, me preocupo por la nueva generación. Es increíble. Puro teléfono, pura pantalla. Y puro emoticón. Es increíble, de verdad. Eso me distiende. Ya ni se escribe ni se abre. Nada. Emoticón. Ni se veja los ojos. En estos días, un médico a quien quiero mucho, oye, me respondió dos emoticones. Le digo, pero ¿y qué pasa ahora? ¿En serio? O sea. ¿Qué te puso? La manito así para arriba. Ay, el dedo. Y nos vemos pronto. No, pero es que te tengo. Sí, Yuzum. Hablando de la manito con el dedito para arriba. ¿Qué pasa? Ahora es aceptado como, en los términos legales. Un contrato, eso lo leí en una noticia ayer. Un contrato se da por confirmado o por aceptado. Si le das la manito así, vale como prueba. Como prueba. Es en serio, señores. Bueno, oído el tambor, no responda. Llame por teléfono. Bueno, le ponen que está grabando la llamada también, así que ojo. Increíble todo. Número tres. Aquí tenemos tres. Dopamina. Arroba dopamina. Yumi, Yumi. Disponible para cualquier plan que involucre dormirme y no ver a nadie. Ese soy yo de sábado a lunes. Paco Elice, ¿cómo puedes? Te cuento. Vente para acá. Vente para acá para explícate. Pero no te acerques mucho porque lo que te viene. Porque lo que quiero hacer es nada. Exacto. Y eso no es definitivamente nada. En el número cuatro tenemos el guarromántico. Arroba guarrománticopiso. Esa es una de las cuentas preferidas de este programa, guarrománticopiso y loca perdidita. Este está muy bueno. Está paralelo. Conmigo es tatuándose mi nombre o no les creo nada. Oye, mira que le pusiste cariño. Con tanta directriz y tanto mando, algo tengo que aprender. En serio, tienes a alguien con tu nombre tatuado por alguna parte. Quiero tatuarme. Fíjate tú, Pascual y Marco. No tú no a alguien. No, Pascual y Marco. ¿Tienes al italiano tatuado? PM. ¿Se puso Chiara? Ya va, pero espérate. ¿Qué se puso? Quiero ponerme PM y me dijo, no chicos, eso para esta policía metropolitana no puedo. Entonces le dije, bueno, no importa. Vamos a tatuarme al revés. MP. Me dijo, no, eso es Ministerio Público. O sea, no puedo tatuarme. No puedo. O sea, inventate otra cosa porque no, el amor no lo... ¿Tatúas en serio, público? ¡Tatúate, tatúate un plato de pasta! Tatúate un plato de pasta, el italiano. Exactamente. Nos vamos con el número 5, poesías y letras, arroba poesías punto y punto letras. Dale, interpreta, interpreta, interpreta. Uno, te gusta. Dos, le hablas. Tres, también le gustas. Cuatro, son novios. Cinco, viven juntos. Seis, tienen mascotas. Siete, son felices. Ocho, te despierta la alarma. Qué desastre. Viste, lléname. O sea, el amor, eso, esa fantasía, eso no existe. Eso no existe. Eso se trabaja diariamente. Qué triste, vale. Qué triste es el amor. Ok, oigamos lo que tenemos por ahí. A veces me digo, tenés que ser más simpática, Marta. No te cuesta nada. Pero como no me llamo Marta. No puedo. Ay, nos pegamos aquí. No, recoged los vidrios, Dios. Llévatelo. Sonidos que te llenan de alegría.